1, 2, 3, 4 Maldito coronavirus, vienes a sembrar el terror Ser siniestro y silencioso, que nos causas tanto dolor Pero voy a encabagar, un guerrero va a luchar La batalla ya está aquí, te tendrás que rendir Aunque vuelvas a atacar, esto pronto va a acabar Porque estamos todos contra ti Resistiré, resistiré hasta el fin Resistiré, resistiré hasta el fin Resistiré, resistiré hasta el fin Ganaremos esta guerra, volverá la normalidad Iremos a los conciertos, todos juntos a celebrar Y esta vez sabremos que nada nos podrá vencer La fuerza de nuestra unión siempre es la solución El poder nos mentirá, eso nunca va a cambiar Pero ya no nos van a engañar Resistiré, resistiré hasta el fin 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 Gracias por ver el video.